Y aquí continuamos en el calor de la cocina, ok, que rico de verdad que nos ha quedado a nuestra lasaña. Vamos a colocarle un poco de orégano así recién, ¿verdad? Para que quede así de lindo. Y vamos a intentar emplatarlo. Ya ha enfriado un poco. Mira qué lindo la decoración. Esto no se lo pueden perder. Mira que en tus navidades gozar de una lasaña tan rica, tan compacta. Mira cómo se ven las bases de carne, de queso, de jamón, de nuestro ragú o nuestra lagnum, porque ya sabemos que así se llama la pasta en tiras y así se llama la carne o la boloñesa. Por cierto que fue registrada la boloñesa en 1316 por Italia para tenerlo como un ícono, ¿me entiendes? Para tenerlo como un ícono ya mundial esta receta a la boloñesa. Así que bueno, sin duda Italia es y será la cuna de las salsas y de las pastas en mucho sentido. Aún cuando en muchos sitios ha trascendido este rico platillo porque sabemos que en el 2012 Argentina, que no es un país que en absoluto tuvo que ver con esto, hizo la lasaña más grande del mundo que pesó 2700 kilos. Wow, 2700 kilos es demasiado, es demasiado. Tremenda lasaña. Entonces, y también por nuestros amigos argentinos, ya por los colones italianos que venían, entonces ellos llegaron a expandir la receta por el mundo. Entonces, lo que hacemos es que tomamos un pedazo de nuestra lasaña y la colocamos en el plato. Mira qué rico se ve esto. Podemos agarrar otro trozo de lasaña. Mira qué rico. Vamos a picarlo aquí bien. Ok. Mira qué rico se ve porque está todo cremoso. Por cierto, que le doy un tic. La salsa intente que esté lo más sequita posible. Mira qué bello esto. Si voy a hacer un acercamiento. Mira qué rico, qué divinura, qué exquisité. ¿Por qué? Porque mientras esté más seca, ¿verdad? La boloña y la bechamel tenga su punto perfecto. Se ven, ¿verdad? Como se pueden compactar y secar o estar en menor tiempo listo. Mira qué divinura que tenemos acá. ¿Ves? Ella sale completamente. Entonces, ya acá tenemos listo, ¿verdad? Nuestra lasaña, pero no hay nada más rico que acompañar esta lasaña con unos ricos pancitos que estamos haciendo por acá con nuestro ajo, aceite de oliva, margarina y perejil. Lo condimentamos con un poquitín de pimienta y listo. Ya tenemos aquí, mira qué rico. Están súper calientes, pero como tengo guantes, no me pasa nada. Entonces, aquí mire qué divinura estos pancitos. No hay nada como un pan con ajo. Los venezolanos lo sabemos para acompañar estos divinos platillos. Les presento acá nuestro primer plato navideño, ¿verdad? Que tenemos el día de hoy en nuestra revista ecológica VIP, acompañado obviamente de nuestras ricas bebidas, como siempre. Y bueno, será hasta una nueva oportunidad, chicos. Recuerden, todos los que les comenté pueden ir a Instagram y ver toda nuestra receta. Igual en YouTube, sigan Ecovisión, Cristinson Oficial, y vean todos estos platos que nos pueden unir en cualquier momento de festividad, sobre todo en las navidades, en nuestra mesa, a toda nuestra familia, con solamente la emotividad de querer hacerlo. Un beso y feliz navidad. Ya comenzamos el año, ya prácticamente en nuestra, finiquitando nuestra temporada de temporada de navidad. Un beso. Que nos unan todos estos tiempos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!